Los accidentes de tráfico siguen siendo la principal causa de muerte violenta en la República Dominicana, según un informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana, que documenta la situación de violencia, criminalidad y accidentalidad en el país. Unas 2.122 personas fallecieron el pasado año en la nación víctimas de accidentes de tráfico, un 8% más respecto a las ocurridas en el año 2015, de acuerdo con el estudio del observatorio, un órgano coordinador del Ministerio de Interior y Policía. La violencia vehicular o conducción agresiva son acciones cometidas por automovilistas, motivadas por disputas con otros conductores o peatones, derivadas de problemas de tráfico como congestiones vehiculares en horas pico, factores que hacen explotar la ira o enojo de quienes se ven involucrados en ellos. En el fin de semana, en lo que respecta al municipio de San Francisco de Macorís, tres resultaron muertos en accidente y un total de ocho heridos, lo que confirma el incremento de esos y la posición elevada por el organismo. Y es que en los últimos días se han incrementado los accidentes de tránsito en la zona y también en el país. Hace falta mayor control y prevención para que cientos de jóvenes no sigan perdiendo la vida diariamente en accidentes de tránsito. Para NTN Report, Joandri Paulino.